Música Segundo bloque de BC Play en el aire ya del Canal 2 de Carlos Paz Televisión y tenemos que meternos ya en lo que es las entrevistas personales a conocer lo que es la persona detrás del deportista como le veníamos mostrando ya el año pasado algunas cositas de los deportistas de Villa Carlos Paz algo totalmente extradeportivo lo que hacen en su vida cotidiana lo que piensan también, en qué se involucran, en qué no qué comida les gusta bueno, todo lo que ustedes desean conocer por supuesto de la persona que hay detrás del deportista lo vamos a implementar este año en BC Play y bueno, para mí es un placer presentarlo porque me parece que es una de las personas que más le ha dado al deporte de Villa Carlos Paz no solo en su rubro, en el voleibol masculino en este caso y con algunos tintes también en el femenino sino a todo lo que le ha dado al deporte y también voy más al deporte municipal que al deporte privado, al deporte de clubes hablamos de Carlos El Chavo Vega este exitosísimo entrenador que tiene el polideportivo de aquí de Barrio Santa Rita, que ha llevado al poli a lo más alto que podía aspirar por cuestiones burocráticas no termina jugando la liga a uno de vole que es lo máximo en el voleibol argentino lamentablemente, bueno, no lo pudo jugar el poli pero Chavo fue el artífice desde el banco de suplentes y desde también el acompañamiento a los seis jugadores que hay en cancha en cada momento del partido de voleibol para que el poli pueda conseguir esto fuimos a hablar con él, en su caso por supuesto en el polideportivo y nos cuento un poquito más sobre la persona en realidad que hay detrás del deportista, lo escuchamos Bien, aquí estamos con Carlos El Chavo Vega Chavito, primero que todo buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por... No, gracias a usted por la invitación Por abrir una puerta de tu casa, ¿se puede decir? Sí, sí ¿Es más tu casa esta que la propia? No podría decir tanto, pero está compartida está compartida En mi casa están los afectos principales así que no podría decir que es mi primera casa pero sí, ninguna duda que es la segunda casa que es donde más cómodo me siento donde se forman los sueños donde por ahí se cumplen los sueños así que es mi lugar Es... sos un tipo muy familiar, ¿no? o sea, se ven tus hijas también tus hijas en realidad, ¿no? con la retribución que te dan el agradecimiento también a lo que les inculcaste, ¿no? El voleibol Sí, en realidad probablemente ha sido un contagio porque no han estado tan inculcado sino que han ido viviendo desde antes de nacer esta vida, esta pasión este enamoramiento del deporte sobre todo del voleibol que ha llevado a que todos participen de esta actividad inclusive la otra generación ya mi nieta está jugando en el pesca también en la categoría sub 13 lo que me llena de orgullo lo que me llena de satisfacción y bueno es todo todo muy placentero en cuanto a lo familiar y el voleibol me lo ha dado también un gran soporte a eso Te decía que o sea, obviamente que si no era tu casa principal esta me refiero a la cantidad de tiempo que pasaste acá, ¿no? Volviendo un poco a la historia ¿cuándo? ¿desde cuándo arrancaste venir al poli, digamos? Y desde el 90 estoy acá en el poli arranqué con mujeres en divisiones inferiores de mujeres no, con todas las categorías de mujeres al segundo año solamente inferiores y al tercer año ya arranqué con varones y hace muchísimo tiempo que estoy con esta historia del voli masculino tratando de que nuestra actividad sea muy masiva de que nuestra actividad no solamente sea participante sino que sea protagonista en todas sus categorías es muy apasionante y para un tipo como vos que también vivís lo mismo en cuanto a tu profesión es muy fácil entender lo que es la pasión por una actividad ¿no? o sea cuando estás viendo internet estás viendo sobre determinada cosa y seguramente es el volei cuando estás hablando con siempre el volei va a estar como tema de conversación entonces es es tan atrapante esto que es muy natural para mí estar en el poli estar conversando con vos de volei claro, claro no hay dudas no hay dudas ¿ves mucho volei y sos de ver volei de afuera de copiar muchas cosas de entrenadores de la misma selección argentina también? sí, sí soy de estar mucho tiempo viendo de ver muchos partidos de ver partidos de donde sea la posibilidad de internet te da esa oportunidad de ver partidos de distintos lugares del mundo de ver jugadores argentinos que por ahí ni sabés no los seguís y sabés dónde aparecen jugando y por supuesto en cuanto a los entrenamientos todo lo novedoso todo lo que se pueda aplicar a nuestra realidad trato de ir metiéndolo a poquito por supuesto con la impronta particular de uno como entrenador y del poli como institución tenemos que entender que este es un espacio municipal en el que no solamente nos van a vamos a recibir a aquellos que quieran competir y tener determinado rendimiento sino que es un lugar para incluir gente para que todo aquel que quiera participar de esta actividad lo pueda hacer entonces me llena de satisfacción también estar hoy por hoy trabajando con las divisiones inferiores incluyendo chicos acercando gente nueva sin ningún tipo de condicionamientos como altura peso velocidad sino vengan todos que de la cantidad vamos a hacer algo bueno claro sin dudas como se lleva eso porque hay mucha rotación de gente lógicamente como decías vos al hacer abierto a todos viene gente que viene un año viene seis meses algunos que se quedan toda la vida lógicamente vos y lógicamente como figura principal en el volei le diste ya una identidad al poli hablamos por ejemplo de selección argentina de fútbol no tiene identidad no sabes a qué se juega bueno el poli si ya sabemos que nos vamos a encontrar cada vez que vamos a ver el poli es difícil mantenerlo constantemente al haber tanta rotación de gente no, no es difícil porque la impronta que le dan los jugadores más grandes la van absorbiendo los más chicos entonces acá sabemos que básicamente ser buen tipo y qué es ser buen tipo cumplir con los entrenamientos ser puntual a los horarios de la salida para los partidos tener la indumentaria en condiciones ser buen tipo detalles mínimos que hace la que sea el poli entonces vos sabes que nadie te va a faltar a entrenar porque el más grande va a venir y le van a pedir explicaciones sabes que nunca va a haber no me traje la camiseta porque va a haber alguien que se lo va a reprochar y no soy yo sino que el entorno mismo lo va llevando a que el poli sea el poli sin dudas hay chicos que arrancaron jugando con vos desde muy chiquitos y ya te siguen los pasos como entrenadores bueno hasta tu misma hija vale también con los pasos de estar del otro lado no estar en el banco también y sentir otra cosa que te produce eso vos y saber que vienen también todos los chicos que vos vas comentando también en la parte técnica mucha satisfacción mucho orgullo pensar que de alguna manera uno influyó en que tomen esa decisión es muy grueso muy pesado también pero me encanta que ellos tengan su propia impronta que me hayan cuestionado en algún momento determinada forma de trabajo que después se revierta o no que vuelvan a los orígenes nuestros y por sobre todas las cosas ir llevando eso que pretendimos desde los principios lograr que no solamente juguemos bien al voley sino que seamos buena gente que eso yo te podría decir que el 90% un poco más de mis jugadores siguen los estudios terciarios claro entonces eso ya es un buen indicio o sea el estímulo es decir mira el voley está bárbaro lo disfrutemos no dejes de jugar pero estudia que es lo que te va a abrir la cabeza te va a abrir puertas laborales que el voley hoy por hoy si bien vemos que hay algunos tocados por la varita mágica y pueden vivir de ello no es la gran cantidad sino que son muy muy escasos que en otros deportes no se ve de la misma manera o sea parece si era ser que aquel que practica determinado deporte este va a llegar y va a vivir de eso y va a vivir muy bien de eso y tendrían que saber que es muy chiquito el porcentaje de eso y no vale la pena dejar proyectos personales en pos de un profesionalismo que por ahí no llega a nunca aparte de abrir la cabeza como decías bueno te formo como persona y juntamente haciendo actividad física que lógicamente es lo más lindo un poquito más a la parte personal que hacés durante el día o sea aparte de venir a entrenar acá porque ahora bueno son las 4 y media de la tarde prácticamente y ya o sea estás acá a las altas horas de la noche y hoy estamos desde ya categorías inferiores después tenemos una intermedia hoy por hoy tenemos partido contra Belgrano de local así que vamos a estar hasta quien sabe a qué hora y realmente trato de hacer cosas en mi casa a la mañana y estar muy pendiente de lo que voy a hacer a la tarde preparar los entrenamientos saber quién va quién tiene posibilidades de hacer algo nuevo de ir personalizando el entrenamiento sobre todo ahora que estoy trabajando con las divisiones inferiores me interesa mucho eso ¿no? decir mira hoy tengo esta categoría bueno con este voy a hacer esto con este voy a hacer otro para terminar por supuesto en el juego en conjunto pero siempre planificando y previendo qué voy a hacer durante los entrenamientos y prácticamente entrenamos todos los días así que es la actividad diaria hablamos de tu familia recién y le preguntaba a Maxi el año pasado que se sentía que te dirija tu viejo ¿no? él me decía como que adentro de la cancha o sea es hermoso y es una responsabilidad también porque sabés que estás que jugás con esa doble fila esa doble vara ¿no? por dónde encararlo te pregunto vos ahora ¿qué se siente haber entrenado a todos tus hijas en realidad todos cubanos? y la verdad que no es fácil porque uno siempre piensa que habría que darle una oportunidad más cuando se equivoca por ejemplo y por ahí ese conocimiento te lleva a ser injusto por decirlo de alguna manera porque por ahí a otro le perdonas dos errores y a Maxi le perdono uno por ejemplo entonces me parece que por ahí es injusto pero bueno la verdad que me llevo muy bien con ellos en cuanto los he podido dirigir ha sido muy buena el ida y vuelta nuestro no ha habido dificultades o grandes dificultades y a las chicas más que nada las he tenido como hinchas soy hincha de pesca también así que cada vez que tengo oportunidad de ir a verlas las veo disfruto mucho grito mucho puedo sacar mi costado de hincha que no lo tengo acá y con Maxi bueno ya estamos compartiendo otro tipo de cosas Maxi me está ayudando en cuanto a los entrenamientos está direccionado para ese lado él ya sabe que quiere ser entrenador ha tenido un ingreso exitoso ahora al IPEF al profesor de la educación física entonces ya vemos que apunta para ese lado entonces nuestras conversaciones se hacen de otra forma se hacen un poco más amplias en cuanto al volei él tiene sus propias opiniones las compartimos por ahí disentimos pero realmente siempre tratamos de llegar a un consenso en el que digamos mira me parece que esta es la forma de trabajar esta es la forma que debemos actuar y por supuesto uno con la experiencia que tiene le va tirando algunos datos que seguramente a él le van a servir más allá de lo que haga cada uno que lógicamente todos viven rodeados de volei constantemente y cada cual debe ver en casa se habla constantemente de volei o se trata de dejar de lado por ejemplo en almuerzo no se habla de volei en la cena menos no hay temas que ahora con la llegada a una cuasi adultez de mis hijas se están tocando mucho más que es la política en la que por ahí también en la misma sintonía de la que te hablaba recién hay consensos hay disensos hay disensos muy fuertes por ahí ellos me ayornan en algunas cosas y acepto con alegría esas enseñanzas y por supuesto estamos en un momento en el que creo que es imprescindible que todas las familias hablen de política y de ver cómo nos podemos ayudar entre todos corregirnos entre todos y aceptarnos entre todos porque en el mismo centro de mi casa hay distintas opiniones y distintas tendencias políticas pero tratamos de que sean se conviva se conviva muy bien y por ahí yo lo traslado a la gran sociedad y digo esta sería la forma yo te escucho vos me escuchás y por ahí vos me convencés por ahí yo te convenzo o no pero por lo menos nos escuchemos para que lleguemos a buen puerto y debería ser así en lo macro me parece en casa se logra convivir con eso se logra hablar de política muy en serio se hablan de temas muy importantes lo último el último gran tema que tuvimos fue el tema contaminación que tanto lo hemos sufrido y que gracias a Dios con estas lluvias ha aminorado pero que no pasa o sea tenemos la lluvia como alivio pero es que no terminó y entonces ver de qué manera nos movilizamos de ver de qué manera manifestamos nuestra disconformidad con la forma de que estamos tratando nuestro ambiente y bueno temas así que son realmente importantes para el crecimiento de la sociedad crecimiento propio y para ellos que van a seguir nuestra trayectoria claro sos de leer sos de investigar de moverte mucho digamos en lo que al menos en la cuestión local ¿no? no, sí he aprendido mucho he aprendido mucho con mis hijas de eso siempre compartimos lecturas compartimos libros que por ahí no es muy habitual pero sí el tema del libro el libro libro el libro de hoja le he pasado a algunos míos que son viejos pero nunca nunca han perdido no caducan nunca ni han perdido la importancia que tienen hoy o sea vos lees una naranja mecánica por ejemplo y decís ¡ay ya! qué visión que tuvo este tipo o un mundo feliz o sea hay libros que yo los he pasado y que vemos que aquel tipo que lo escribió hace 20 o 30 años la tenía muy clara y hoy estamos viviendo ese tipo de cosas claro ¿te gusta ver películas te gusta ver series cocinas también o eso sí yo no sé si te estás autoinvitando pero soy muy bueno para hacer asados soy muy bueno para hacer asados y en cuanto a lo demás sí me gustan mucho los trabajos de albañilería por ejemplo soy de reparar cosas en casa me gusta tal vez no soy tan bueno pero sí me gusta ahora estábamos y he aprendido bastante también mis orígenes están en la obra yo soy hijo de un pulidor de pisos de toda la vida tuve mi periodo también de pulidor de pisos una actividad que se ha perdido con la aparición de los cerámicos pulidor de pisos graníticos se ha perdido ese oficio a raíz del ingreso del cerámico de la aparición del cerámico pero el tema de la obra es también otra cosa muy muy lindo o sea aquel que ha pasado por una obra sabe el tema de la convivencia sabe el tema de compartir sabe el tema del asadito o de falda al mediodía o sea hay tanta enseñanza en esas cosas que por ahí también las aplico acá en mis entrenamientos en mis partidos así mira esto es así mira vos con esto tenés que compartir vos no sabés hacer esto dejá que apoyate en este que cuando a vos te toque o sea hay tantas cosas para aprender y traerlas al entrenamiento y a traerlos al juego que es muy lindo y bueno en cuanto a lo que vos me decías ahora estamos armando unos muebles eso que te compran que te compran en los hiper bueno también que no es tan fácil no es tan fácil parece muy fácil están todas las instrucciones pero me han salido bien dos o tres con los reniegues pero me ha salido bien y bueno en fin llevo una vida muy muy tranquila muy muy linda mi familia está muy consolidada con mi esposa María Esther tenemos la felicidad absoluta porque ya vemos los nietos en casa jugando si no entonces estamos pasando un periodo muy lindo en el que bueno estamos estabilizados nuestra vida transcurre ella con su profesión de maestra jaminera yo con el mío de entrenador entonces tratamos de llevarnos muy bien y disfrutar las cosas lo mismo que te decía recién en cuanto vos me preguntás de películas nos gusta también ir al cine son cosas que son actividades que el monasterio es joven y las hemos tratado de mantener perfecto es lo ideal es lo ideal pero lleva mucho tiempo o sea no te creas que es más fácil ahora vos que estás iniciando tu vida de pareja también no es fácil no es fácil hay que saber como es esto como el entrenador o sea saber cuando le das el terroncito de azúcar cuando apretas un poquito y bueno cuando cedes cuando no cedes lleva tiempo y bueno ya cuando tengas miedo seguramente vas a decir ah no era tan difícil ahí nos vamos a juntar de nuevo y vamos a charlar para cerrar Chavito ¿te considerás un tipo afortunado de haber cumplido ya todas las metas que te pusiste? ¿quedan metas todavía por cumplir? sí afortunado absolutamente ninguna duda tengo una familia bellísima tengo mis nietos que alegran mis días ahora y en cuanto a lo profesional imagínate vos que he participado desde selecciones provinciales asistencias en alguna selección juvenil nacional en cuanto a mi club ha sido no solamente protagonista sino por ahí ha sido el ganador de esas competencias entonces la verdad que soy un tipo muy afortunado en todos los aspectos la verdad que muy conforme con lo que hemos logrado hasta ahora pero por supuesto siempre uno va a buscar más ahora que estoy con las divisiones inferiores quiero que el polio se llene de chicos entonces la estrategia que hemos implementado es que estamos temprano cuatro y media de la tarde pero también estamos a las ocho cosa de que aquel chico que sale a las seis y media de la escuela pueda venir entonces a las veinte hay otro turno y nos está dando resultados y bueno es meterle horas es meterle tiempo es dedicarle esfuerzo pero yo sé que vamos a tener un buen resultado y bueno esa es la vida mía espero que se sea Chavito un placer haber estado en tu casa gracias por dejarnos de entrar como te decía antes y bueno gracias por el tiempo por supuesto yo te agradezco porque me has no solamente has logrado una linda entrevista en la que me he sentido muy cómodo sino que has sacado cosas que probablemente lo haces ahí el chonín Chavo Vega el entrenador del polideportivo con tantos años lógicamente aquí adentro también hablando con ese plan bueno allí estaba lo que nos contaba el Chavo Vega la verdad que un placer por supuesto escucharlo y enterarnos de muchas otras cosas un tipo que tiene una cabeza abierta al mil por ciento que te puede hablar como escuchábamos de política te puede hablar de cocina te puede hablar hasta del trabajo de su familia en realidad de sus antecesores hablábamos de la obra de las obras en realidad de construcción y bueno la verdad que esto es lo lindo conocer cómo se fue formando el deportista o en este caso el entrenador del polideportivo y para mí personalmente fue un placer tenerlo a Carlos el Chavo Vega con nosotros en este primer BC Play del año 2017 vamos buscando ya la segunda pausa cuando regresemos queda mucho más deporte quédense